Hola, ya estamos en Vendana Global y yo soy Brenda Márquez Sollos. Recuerda que puedes encontrar la sección en infochannel.info para consultar las últimas noticias tecnológicas. Número 1 Cool, cool arts and culture lanza sabores de México en este mes patrio. Se trata de la cultura culinaria de nuestro país contada mediante datos curiosos a través de los 32 estados de la república. ¿Quieres saber más sobre este patrimonio gastronómico? Puedes visitar el sitio web o bajar la app. Ahí encontrarás videos, recetas e historias que forman parte de la gastronomía nacional. Número 2 El iPhone 13 ya es una realidad. Así lo anunciaron en el Apple Event. El smartphone más famoso de la manzanita también tendrá una versión mini. Y si bien su diseño no cambia mucho a la versión 11 y 12, ¿qué lo hace novedoso? Nuevas cámaras, macros, estilos fotográficos, modo cinemático, una pantalla más brillante con menos notch, además de una batería mejorada. Y sí, Ted Lazo fue el nene consentido de Apple TV. Y se posicionó como uno de los mejores shows de la plataforma. El cual se llevó 20 de las 35 nominaciones a Lenin. A los que son acreedores como plataforma. Tim Cook festeja 10 años al frente de la compañía con este evento. Y Apple sigue creciendo. Número 3 Más problemas para Tesla Continúa la investigación sobre los incidentes con el vehículo de emergencia del piloto autónomo. Ya que ha tenido varios inconvenientes para transitar. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras envió una orden a Tesla para proporcionar datos sobre el funcionamiento de su sistema de piloto automático. Y cuáles de sus vehículos vendidos están equipados de esta manera. Así como los parámetros operativos del sistema. Tanto Tesla como otros fabricantes de automóviles tienen un ultimátum para presentar datos respecto a sus vehículos. De no responder podrían enfrentar sanciones civiles de hasta 115 millones de dólares. A pesar de todas las problemáticas que arrastran las empresas de Elon Musk, SpaceX envía su primera tripulación de ciudadanos al espacio. Ninguno de ellos son astronautas y esta misión tiene un propósito altruista, ya que el dinero irá destinado al Hospital de Niños St. Jude. En órbita la tripulación verá la Tierra a través de dos ventanas y una nueva cúpula de vidrio que se agregó a la parte superior de la cápsula. Después de tres días volverán a entrar a la atmósfera dependiendo del clima de Florida y se sumergirá en el océano Atlántico. Número 5 Whatsapp trabaja en una nueva función para las notas de voz. Si eres de las personas que recibe podcast o mensajes de voz muy extensos, esta opción puede ser para ti. Se trata de transcripciones de los mensajes de voz recibidos, por lo que no tendrás que reproducirlos en voz alta para enterarte de qué se trata. Aunque aún está en las primeras etapas de diseño y creación de prototipos, se perfila como otra de sus grandes mejoras. Las transcripciones pueden permitir a las personas ver en silencio el contenido de un mensaje de voz o hacer referencia a detalles importantes más adelante sin tener que revisar el audio. Y listo, estas fueron algunas de las noticias más relevantes. Hasta la próxima semana y recuerda, si no quieres perderte la sección, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. ¡Gracias!